ahora sé pero ahí como se acuerda bien, que lindo estamos dando la vuelta aquí en Boca Chica estamos dando la vuelta para caer para allá hasta yo no la peina se echó el pelón allá está la pista vamos de nuevo está bajando como que se va a bajar va a bajar vamos de nuevo vamos de nuevo bien, fregándolo flat vamos de nuevo 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 allá vamos de nuevo allá vamos de nuevo 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 vamos de nuevo